Antes de comenzar este vídeo os quiero presentar un increíble juego de estrategia multijugador con unos gráficos muy interesantes patrocinado por Catapult. Este juego se llama Soulets Legends y actualmente sigue en fase de desarrollo pero va a estar disponible en PC a principios de 2023. Por eso ahora vas a poder disfrutar de un juego online PvP para jugar con amigos donde hay que usar una amplia variedad de estrategias con cartas para ser el mejor y ganar todas las partidas. Además se incluyen más de 90 habilidades, 4 nuevos mapas, diferentes mazos de construcción y mucho más. Por eso si te ha gustado lo que has visto ya sabes que todo esto y mucho más te espera en este fantástico juego tan divertido que puedes seguir ayudando al proyecto colaborando con su campaña en Kit Starter. Finalmente tienes toda la información en la descripción para que le echéis un vistazo por si lo queréis jugar en PC desde Steam. Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse. Porque en el día de hoy estamos en Pokémon Zandite versión creado por el Team Lunar y el Team Solar. Este juego realmente fue sacado más o menos en 2014-2015 aunque hubo una actualización a finales de 2019. Y bueno pues es un hardrun que realmente es muy complicado de encontrar. Si ponéis a buscar vídeos creo que solo hay uno y ahora el mío. Entonces vamos a probarlo pero vamos a probarlo... Bueno vamos a probarlo por encima. Este vídeo posiblemente va a ser un pelín más corto que las otras reviews. Porque bueno pues el juego tiene diferentes nuevas historias, unos gráficos que son una pasada, Pokémon hasta sexta generación, nuevas bandas sonoras, nuevos mapas. Las cajas de texto son más modernas, es decir son así como transparentes. Tiene un nuevo rival. Se preveían o iban a incluir dos regiones pero bueno esto no hacele caso al tema de las dos regiones. Porque realmente no existen. Básicamente no existen, es una fase alfabeta. Que bueno pues hay que ir con cuidado y guardando mucho. ¿Por qué? Porque se generan bastantes bugs y errores. Entonces por eso a lo mejor el vídeo va a ser un pelín más corto. Porque ya lo he estado probando. Realmente pues el juego es más que nada para echarle un vistazo aquí. Aunque bueno lo podéis probar. Pero como he dicho no es muy recomendable así a priori pues poner a jugar. Sino decir que está bien pues aquí ver el vídeo y demás. Porque esto sí que mola. Como veis aquí tenemos el aspecto gráfico. La run based Pokémon rojo fuego en inglés o fire red. Y bueno pues aquí tenemos el primer evento. Vale pues aquí tenemos ya el equipo solar y el equipo lunar. Vale pues ven conmigo por favor. Vale pues bueno aquí nos habla del tema de la región de Eclipse. Que es como se llama. Y bueno pues que el profesor Pokémon tiene un Pokémon. Así que ves y buscarlo. Te vamos a esperar. Vale perfecto. Y desaparecen. Aquí tenemos el bar con el cual hemos venido. Como podemos comprobar el aspecto gráfico está muy bien. Pero hay limitaciones. Como veis aquí a la derecha ya vemos zonas que no deberían verse así. Debería verse pues iguales de estilo y no haber modificado mejor el mapa. Porque se ve ya como si estuviese bugueado o no bien hecho el mapa. Entonces bueno pues tenemos que continuar por aquí. Y realmente lo que me gusta mucho es que hay eventos que son muy interesantes. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Como veis se ocurre una niebla. Y llegamos a zonas nuevas. Bueno otra vez aquí más bugs. Cosas que no están bien hechas. Y aquí tenemos otro evento importante con un Grow Wild. ¿Qué hace ese niño con ese Pokémon? Bueno ¿Qué hace con ese Pokémon ese niño? No. Bueno ahí tenemos ese Grow Wild. Bueno ahora tenemos que hablar con esta gente. Bueno pues vale. Aquí te encontremos como desmayó la playa y te hemos traído hasta aquí. Vale vamos a guardar en este punto. Vamos a guardar en este punto. Porque es algo bastante importante. Ahora lo que tenemos que hacer. Como veis han metido con muchos objetos para molestar. Algo que se hacía antiguamente en algunos hardrun. Ahora no tiene mucho sentido. Es decir antiguamente la gente lo que quería es que el juego tuviese cosas. Ya sea un centro Pokémon en medio de una ruta o tal. Entonces aquí han puesto cosas en medio que bueno pues no sirve mucho. Pero bueno. Vale pues. Tú debes ser el que ha venido por el equipo solar si básicamente. Vale pues tengo algo para ti. Que este es Solrock tu nuevo pues compañero. Vale pues dale mucho cariño. Porque es un Pokémon que lo necesita para seguir subiendo de nivel. Vale pues como podemos comprobar tenemos un Solrock. Se ha cambiado también el menú y todo este tipo de cosas. Le ha cambiado el color. Se ve un pelín raro la verdad. El azul oscuro este. Este Tekelharden creo que es fortaleza. Vale pues tiene placaje y fortaleza. Bien pues ahora ya podemos salir. Y vamos a ver lo que viene siendo el nuevo pueblo. Como veis aquí más árboles y cosas en medio. Como he dicho no tiene sentido pero bueno. Y nada pues aquí llegamos a la nueva parte del pueblo. Como podemos comprobar el laboratorio está en un pedazo. Con unos gráficos bastante importantes. Bueno aquí tenemos más personas. Necesitas un Pokémon. Y nos manda una batalla. Así ya de primeras. Vale vamos con Tekel. No pinta bien esto de la batalla. Bueno llevamos una pequeña ventaja. Vale y una valla. Vale perfecto ganamos. Vamos allá. Vale pues ahí lo tenemos. Subimos de nivel. Y perfecto. Vale pues hemos ganado. Y aquí como una nueva ruta. Y hay nuevas zonas del pueblo. Aquí van apareciendo personajes en el PC. Y bueno pues eso está bastante bien. Pero también os quería enseñar. Vamos a guardar otra vez aquí. Os quería enseñar lo siguiente. Que aquí arriba también tenemos una zona del pueblo. Aquí tenemos un evento. Y bueno pues aquí tenemos una zona un poquito interrogativa. ¿Qué pasa? Que aquí no hay que entrar a ninguna casa ni nada. Porque el juego se buguea. Como veis ya inclusive está bugueado. Aquí está ese hombre por encima. Entonces aquí no debemos interactuar con ninguna casa. Porque bueno si interactuamos. Por ejemplo vamos a entrar al centro Pokémon. Automáticamente nos lleva a esta zona. ¿Y qué pasa? Que ya no podemos continuar por aquí. Entonces por eso como os he dicho. Adiós. Bueno. Madre mía. Es que se ha bugueado. Pero total el juego. Bueno realmente como podemos comprobar. El juego. Tiene demasiados errores gráficos. Tiene diferentes zonas. Las cuales pues bueno. Incluso guardando la partida. Como habéis podido comprobar. Pues también ocurren ciertos errores. Ocurren ciertos bugs. Y bueno pues básicamente. Os he mostrado este juego. Pues para que veáis realmente. Pues lo que viene siendo. Pues un nuevo juego. De Pokémon para GBA. Porque realmente es que. Es muy complicado conseguir juegos nuevos. Y bueno pues. Al menos lo veis por encima. Que bueno incluso. Pues no voy a poner. Bueno. Que no hace falta. Ni que lo descarguéis. Nada de ese estilo. Porque. Básicamente pues el juego. Pues no sirve. Por así decirlo. No sirve. Y nada pues. Me quedo con un sabor de boca regular. Porque realmente. Está la cosa ahí. Que sí. Que no. Porque. El juego es. No se ha podido mostrar bien. Todo debido a todos los bugs que tiene. Pero bueno. Pues básicamente nada. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Lo que habéis visto. Y esto es Pokémon Thundite. Y sus 50.000 bugs. Y nada pues nada. Pues dejar un pedazo de like. Porque voy a traer nuevas actualizaciones muy pronto. Suscribiros si no estáis suscritos. Nada chavales. Pues un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.